Esta carrera es un poco como es la vida. Nos caemos, nos tropezamos, nos levantamos, seguimos, pero lo que no se vale es rendirse. Esa frase que se quedó para siempre aquí en esta UABC, gracias a Eric, que permite a muchos jóvenes que puedan cumplir sus sueños. Y así es la vida. Hay que levantarnos todos los días, hay que caminar, pero no se vale rendirse. Muchas gracias a todos por estar aquí. Felicidades a los que han competido, a los directores de todas las escuelas de todo el estado que están aquí. Muchas gracias a los funcionarios, gracias a todos. Lo que nos impulsa el motor para hacer todo este esfuerzo, claro, con el apoyo de mucha gente, pues es honrar la memoria de Eric y preservar su legado. Su filosofía de vida, que fue precisamente el esfuerzo, el compañerismo, la voluntad, la ayuda solidaria, como todo lo que se está dando aquí. Y esa actitud de no rendirse ante las adversidades que la vida nos tiene, entonces es eso, es nuestro motor. Y bueno, el objetivo de este evento es seguir entregando becas a jóvenes universitarios. Y bueno, se hace a través de Fundación UABC y del apoyo de la Universidad Autónoma. Nos han compartido mucho que no solo es un evento deportivo en el que se divierten, en el que apoyan a alguien más a lograr sus sueños, sino que además es una filosofía de vida, ¿no? Para ellos es demostrarse a través de venir, de sortear estos obstáculos, ¿no? Que son simbólicos, de demostrarse que sí pueden, ¿no? Que sí, que aunque la vida trae muchas dificultades y complicaciones, bueno, hay que tomar aire y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso nos comparten. Para mí, estos obstáculos significan, pues, las dificultades, ¿no? Por las que nos enfrentamos día a día y, bueno, que finalmente hay que superarlas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ánimo de la gente. Mucha gente, mucha gente se ha dado cita en este lugar. Y, bueno, con la buena noticia de que sí superamos el número de participantes de la sexta edición, que fue de 2.728. Ya vamos llegando a los 2.800, no tengo el número exacto, pero sí, este, sí muy contentos porque se superó la meta. El día de hoy estamos aquí en un domingo muy fresco, muy agradable, celebrando la séptima carrera de Prohibido Rendirse. Vengo de terminar la carrera de 3 kilómetros, la caminata, y debo decir que, bueno, yo estuve esperando a muchos para tomarme selfie, así es de que no pude llegar en primer lugar. Pero bienvenidos todos, me da mucho gusto, ojalá lleguemos a la meta. Que los recursos que se generan de esta carrera van enfocados a becas de manutención de muchos jóvenes de escasos recursos. Podemos ayudar de alguna manera a que estos jóvenes vean realizados sus sueños. Sin lugar a dudas, esta es la séptima. A partir de que se concluye con esta carrera, iniciamos la octava y esperamos a todos en la próxima edición.